Bucaneros, bucaneras que tal como vamos con todo el oso aquí saludándoles un día más una revisión más y hoy es una revisión especial hoy nos vestimos de gala aquí en el canal porque de la mano de la empresa nacional pure vape es don rolando en conjunto con lo que es vine cooper y este bueno el capitán barbosa evidentemente diseñaron dos líquidos que prometen bastante y vienen bastante bastante bien procedo entonces a enseñárselos uno por uno primero lo que sería el captain reside acá muy importante ver el pure vape aquí les dejo para que vean un poquito ahí el diseño este captain reside no les voy a decir a dónde que es en que quedarse a ver la carta pero lo que sí les puedo adelantar es que es el líquido diseñado entre pure vape y bucaneros vape específicamente el capitán barbosa ok entonces quédense para que vean la loquera y les presento el segundo líquido también de pure vape igual este líquido es diseñado por bueno si don rolando evidentemente y vignet cooper de casilleros del vapeo ambos tanto bueno evidentemente aquí que están en los vapeos captando las voces como este casillero del vapeo 33 así es como lo encuentran en youtube son revisores nacionales ok de equipos de vapeo y líquidos y demás entonces bueno gente sin más y sin liarnos mucho verdad vamos una mapeadita y le entramos directamente a este par de líquidos por aviados bueno bucaneros bucaneras entonces después de esa presentación de ambos líquidos aquí ya los presentamos perdón en detalle bueno importante este pure vape verdad la empresa la marca nacional que está diseñando en compañía de nuestro hermano y colega vignet cooper este líquido warlock quiero que le presten atención a ya lo que son los detalles del arte de la etiqueta este líquido está en tres miligramos de nicotina en una proporción 70 30 importantísimo sigan el canal de vignet cooper casillero del vapeo 33 un revisor nacional le hace mucho mucho énfasis a lo que la parte técnica de lo que son equipos en general y pues nada sin más procedemos a que el carro luego de esta presentación que ya tuvimos un agradecimiento por estar viendo este vídeo vamos a empezar con lo que sería el primer líquido el guarlo vamos a quitarle las tapas para empezar lo que le siento primeramente es un caramelo muy fuerte la verdad un caramelo muy acentuado muy llega bastante bueno vamos a proceder a gotear este equipo para cuerdas nuestras impresiones miren como tira miren como tira también perdemos al café ahí darle un par de caladitas al ser hincapié en que estamos utilizando para esta carta bueno el café está utilizando para esta capa lo que sería él este pat fish de date amp esta empresa era bastante bastante llamativo y la revisión de ser real está aquí en el en el canal también en el canal de cooper casillero 33 casillero el vapeo 33 hacer bastante hincapié en ese diseño de esos dos pececitos de hecho este RDA es más conocido como el piscis que otra cosa pero no se llama pat fish capi contanos qué tal ok gente vamos ahora sí con lo que serían mis impresiones de este guarlo este líquido como tal a la hora que inhalamos lo primero que vamos a sentir es un caramelo muy potencializado y el RG4 el RG4 es un tabaco muy conocido tanto a nivel internacional como a nivel nacional ya que se usa mucho líquidos principalmente no sé cómo hizo de qué manera logró nuestro amigo vinil cooper catalizar o lograr esa mezcla tan perfecta entre el RG4 y el caramelo porque la sensación que tenemos la unión de los dos sabores como tal nos da algo muy exquisito algo bastante dulce bastante bien también me gustaría recalcar a la hora que exhalamos como tal vamos a sentir esas nueces ahí con un tostado bastante interesante y bastante curioso que la verdad si sos amante de los líquidos tabacosos y te gustan también los líquidos dulces estoy seguro que te va a gustar muchísimo pero bueno ya eso sería todo los dejo para que vayamos a la parte final y ya volvemos bueno bucaneros vamos a pasar con el siguiente líquido y el último líquido de esta carta que sería el líquido que ha creado su servidor en conjunto con la empresa purebay me gustaría hacer hincapié principalmente a lo que sería la presentación si podemos observar en la parte superior podemos ver donde dice purebay en la parte baja el logo del canal bucaneros pay y súper invitados a que se suscriban al canal si les gusta el contenido aquí vemos el nombre del líquido se llama captain reside este que vamos a estar catando nos viene en una proporción 70 bg 30 pg en 3 miligramos de nicotina y con sus respectivos permisos del ministerio de salud pero para qué voy a hacer yo la carta mejor dejo que nuestro amigo marco martínez de territorio del oso de las impresiones de este líquido porque yo ya lo tengo más que conocido así que los dejo con mi amigo marcos bueno gente sí ya lo aclaró muy bien el tapio vamos entonces a proceder a ver qué sensaciones nos transmite lo que es el tema del aroma ok voy a ir dripeando mientras voy contando lo primero que le siento es un tabaco dulce un aroma bastante concentrado un tabaco dulce le siento como un aroma también a nueces este logro sentir muy muy tenue la verdad lo que sería como una mantequilla de maní y bueno eso hasta ese punto en lo que es aroma procederá vapearlo y les cuento a ver qué tal me va para esta revisión quiero hacer hincapié nuestro amigo marco martínez está utilizando lo que sería el piro v2 de bandy bay el cual es un rdta que estaba muy conocido en el mercado ya que actualmente se considera entre los mejores gente sí bueno es un tabaquil ya saben lo que pienso yo al respecto vamos súper bien por ese lado y hoy bastante exigente en ese sentido en ese ámbito porque me encanta puedo adelantarles que va muy bien la verdad me gusta bastante si lo primero primero que se le siente es ese ese golpe bueno el golpe de garganta está justo en el punto donde me gusta estar concentrado ahí es un poquito tirando a potente pero no molesta entonces va súper bien ahí para quitar la ansiedad y todo este tema súper bien ahora sí específicamente lo que es el tema de los sabores lo primero es un tabaco dulce podría asociarlo como seco dulce me parece que es un tabaco rojo a nivel muy personal lo segundo que le hace pero un juego increíble es el tema de lo que la mantequilla de maní va muy bien porque le termina como de potencializar digamos ese dulzor inicial después lo que se viene pero así los dos al mismo tiempo es un gusto como a como a nueces realmente como un hazelnut y lo que vendría siendo también el tema de como una galleta pero estas galletas graham no una galleta sola pero para refines de entenderlo verdad como ese tipo de galletita que seca entonces va muy bien porque comienza dulce sin ser empalagoso dulce tirando a tabaquil me refiero verdad viene aquí va bajando lo hace y corto y te deja el paladar limpio de hecho cuando vota la cala que te sale muy limpia digamos te queda como ese gusto de todos los sabores ahí pero sin ser empalagoso entonces se invita como a darle una siguiente calada que es precisamente lo que voy a hacer en este momento gente lo recomiendo bastante y me despido con esta calidad bueno bucaneros ya para despedirnos me gustaría recordarles de esta promoción que tenemos con parachutes babe boss en el link del vídeo vamos a estar dejando ahí lo que sería la página de facebook para que ustedes puedan contactar con esta empresa y puedan realizar la compra de esta promoción tenemos una promoción lo que serían estos dos líquidos el captain reside y el warlock por el módico precio de 17 mil colones acá en costa rica y quedan participando por lo que sería la rifa de un brunheim rta o rta como ustedes quieran llamarlo junto con otro par de líquidos así que qué esperan para comprar estos líquidos no pierdan esa oportunidad y por supuesto es una gran manera de apoyar a los dos canales con el apoyo que ustedes nos dan y el dinero que nosotros podamos recaudar vamos a comprar productos para traer revisiones tanto casillero el vapeo como bucaneros bay para poder traerles más productos que ustedes puedan ver nuestros puntos de vista y así puedan realizar compras debidamente adecuadas ya de mi parte eso sería todo muchísimas gracias por todo el apoyo no olviden suscribirse y dejar un like en el vídeo antes de despedirme quiero dejar a que nuestro amigo marcos diga hay unas palabras ya para finalizar el vídeo bueno gente sí este dos líquidos bastante interesantes siempre hemos promovido aquí lo que es el apoyo a las marcas nacionales pues ahora hay que meterle una una cuñita más no sólo apoyar a una marca nacional en este caso a pure babe que dicho sea de paso don rollo te quitaste ahí me quito el sombrero perdón y te jalaste un par de liquidotes y de igual manera quiero hacerle ahí una felicitación a lo que es bueno evidentemente el capitán y a lo que es cooper porque esos dos líquidos están bastante 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 buenos ahí los invito más bien a que los prueben y ustedes saquen sus propias conclusiones para que vean que no es vara lo que les estamos contando gente este como siempre les digo un abrazote pónganle aléjense del viso del tabaco y dejo al capilla para que se despido con una cala muchas gracias y hasta la próxima desde las oscuras tierras de mordor y desde la profundidad del océano pacífico llegan dos tesoros nunca antes vistos desentrañando los tesoros de la tierra ya están con ustedes estas dos reliquias que vinieron para quedarse y vos que esperas para probarlos disponibles en la mayoría de tiendas del país y